El vehículo tiene cuatro años de uso, de uso constante. Mire, yo lo felicito. José Luis. José Luis, yo lo felicito porque usted está cuidando un bien que es del país. Y si es del país, y si todo el mundo cuidara lo bien del Estado, lo bien del Ecuador, usted está cuidando el país, usted está cuidando el país, usted está cuidando el país. Que Dios me lo bendiga. Gracias, hermano. Que vaya con Dios, Señor.